El profesor Jim Flucucucco. ¡Bravo! ¡Eso! A todos ellos, muchas gracias. En nombre del ingeniero César Acuña, para todas las familias majefianas, un feliz, una gran feliz Navidad y un nuevo año nuevo. A las madres de familia que han compartido con nosotros sus actividades que están en el fondo.